Música Trajes típicos, bomberos y hasta enfermeros fueron una de las muchas profesiones representadas por estudiantes de distintos centros educativos de Aguilares. Este día hemos tenido el preámbulo de lo que es nuestra fecha de independencia, ya que mañana 15 de septiembre celebramos los 201 años de independencia patria de nuestro país, de la corona española. Nosotros nos sentimos muy satisfechos del esfuerzo que hacen los padres de familia, las madres de familia y por supuesto los maestros y maestras para llevar a cabo este bonito desfile de este día. Un desfile muy colorido donde los protagonistas fueron los más pequeños, maestros y padres de familia también formaron parte fundamental de esta actividad cívica. Recuerden que este es un proceso, la banda empieza desde hace cuatro meses, estar preparando lo que es la banda, estar enseñándole a los jóvenes, estar ensayando lo que son las cachiporras, las caporras, la banderita, todo. Lleva un proceso, ¿verdad? Y no es pérdida de tiempo, sino que los niños a veces se les busca eso que les gusta a ellos, que les gusta porque no solo estudios también, sino que deportes también, recreación también. Y esto de artístico también les ayuda mucho. El recorrido culminó en el Parque Central del municipio, con una pequeña participación de las bandas de paz y sus pequeñas cachiporras, que bailaban al son de las notas musicales. ¡Gracias!